¡Suscríbete! Y he hecho notas que quiero compartir con vos en estos relatos de viajeros. Estamos en Colombia, más exactamente en su capital, en Bogotá. Estamos aquí en Las Vegas, hoy aquí en San Francisco. El Arco del Triunfo fue un homenaje de Napoleón Bonaparte. Y llegamos a Tailandia, estamos en Bangkok. Estamos en San Petersburgo. Y llegamos al Museo de la Guerra de Vietnam. Un programa internacional que estamos haciendo aquí en Moscú, en Rusia. Y seguimos recorriendo Barcelona.